Esta preciosa rosa ya abrió y quería compartirla con ustedes, mi gente hermosa, para que vean qué cosas están florecidas ahorita en el jardín. Hay muchas florecitas, bueno, mostraré las que más avance. Estas son unas preciosas florecitas de verbena, son unas plantas muy bonitas, que dan muchísima floración, son ideales para jardines que les encantan, sobre todo las plantas de floración, porque siempre, siempre se mantienen florecidas. Así de preciosas están, tengo unos colores lilas y estas rojitas, están muy bonitas. Miren, quería compartir con ustedes esta floración, después de tanto tiempo me vuelve a florecer. Esta es un tipo de hortensia. Así la encontré y ya les voy a estar dejando exactamente el nombre de cómo es, pero es algo con hortensia, si no me equivoco. Miren, está muy bonita. La planta es ella. La hoja es muy grande y le gusta la semisombra. Está muy preciosa. Esta es una preciosa orquídea terrestre. Esta planta es muy sencilla de cuidar, realmente no requiere nada de cuidados. La sembramos en tierra, en un lugar con bastante iluminación y ella está feliz, feliz, feliz. Ahora quiero venir a esta sección de mis geranios colgantes, cómo están de preciosos. Miren, miren esa cantidad de floración que tienen, esta hermosura. Este tono rosadito con pintitas rosas más fuerte es uno de mis favoritos. Miren, florece bastante, en mucha, mucha abundancia. Aquí también tenemos este variegadito que es rojo con blanco. Está empezando a florecer también. Miren, hay muchos pimpollitos florales. Eso es lo que más me encanta de este tipo de geranios, que tiene una cantidad de pimpollos florales. Este es otro, es diferente al rosadito que acabamos de ver, pero está bien precioso. Miren este. Este también es uno de mis favoritos por ese color tan fuerte que tiene en su floración. Es como un color como que bien vino, fuerte. Ahí les acerco para que vean más todos los detallitos que tiene esta floración. Bien bonita. Es un color vino, bien fuerte, como sangre. Y el en vez de sus floraciones son como que más claritas. Está bien precioso y florece bastante, bastante. De esta también ya le hice reproducción para tener más macetas de esta belleza. Este rojo es uno de los que más me florecen. Más. O sea, siempre está florecido, siempre. Porque pimpollo que abre, pimpollo que cierra, pimpollo que abre, así es real. Miren, qué bonito. Muy, muy precioso. Y este, aunque pareciera que fueran como que parecidos, pero no, ¿verdad? Porque los detallitos los vemos aquí. Este es un color como naranja. Miren, el detalle matizadito de su floración es bien precioso. Es un color naranja con vetitas blancas. Florece también mucho. No puede faltar este geranio bola, que le llaman. Es bien precioso también. Atrasito está el blanco que están abriendo. Algunos ya se secaron, pero ahí está el abriendo bastante, bastante. Miren. Me encanta cómo se ve esto aquí, lleno de tanta floración. Se ve bien precioso. Muy, muy bello. Aquí tenemos al variegadito. También está abriendo sus florecitas. Estas florecitas son súper simples, pero igual dan su gracia a la planta. Muy bonita. Miren, este geranio es de color rojo, aunque la cámara creo que se ve como naranja, pero es un rojo bien fuerte, así como sangre, bien rojo. Parece terciopelo. Hermosísimo. Miren, por aquí están otros que están florecidos. Bien bonitos. Estos los tengo a intemperie. Desde el sol, si es posible, todo el día, cuando hace bastante sol y por esa razón también florecen bastante, porque los geranios cuando están en pleno sol florecen más. Pero si están a semisombra, son más bonitos, sus hojas son más grandes, más verdes. Y miren. Me encanta este matizadito. Este es uno de mis favoritos. Nunca me cansaré enseñarlo. Me encanta ese tono tan lindo, tan pastelito. Bien bonito. Aquí está este que está también abriendo. Es como forma de una rosita. Ya me dijeron el nombre de este geranio. Es bien bonito, la verdad. Mira aquí hay más. Por ahí atrás. Estos que están aquí en semisombra florecen, pero no tan abundantes como los que están en sol directo. Pero los colgantes estén en sombra o en sol, ellos igual siguen floreciendo la misma cantidad. Mira, esta belleza está a punto de abrir. Es un color rosa, pálido, con vetas rosas más fuerte. Es este mismo. Sino que el otro está recién saliendo. Este ya tiene más tiempo. Miren, les hago una toma lejita de mis geranios. Cómo están de preciosos. Cómo están de florecidos ellos. Muy, muy bellos. Muy preciosos. Por ahí abajo se ven algunas planticas de orquídeas. Este lugarcito sin duda alguna es uno de mis favoritos. Me encanta bastante cómo están las florecitas amarillas porque resaltan hermoso, hermoso. Está lloviendo, pero aquí estoy grabándoles para ustedes. Ya saben que los quiero mucho y trato de hacer mi mayor esfuerzo en los videos. Que no soy perfecta. Estamos aprendiendo, pero aquí vamos. Estas hermosuras son las florecitas de la hiedra. Está bien preciosa la planta. En sí no tiene hojas, pero está llena de flores. Así que les enseñaré esta florecita, pues que sobresale aquí. Tengo otra hiedra que está más preciosa. La tengo en el poste. Miren esta belleza. Es una plantita de calibrachoa. Es que no podía dejar de presentarles. Está tan llena de floración que me encanta cómo está. Está muy bonita y pues quiero compartirla con ustedes. Esta calibrachoa está aquí a semisombra. Tiene muchísima iluminación, pero no está el sol directo. Y miren toda la cantidad de floración que ha brotado. Rositas también están dándole con todo. Están bonitas también. Ya tienen días que florecieron. Entonces ellas ya están a punto de terminar esta floración. Miren esta cuna de Moisés ya está florecida. Hermosa floración, hermosa. Esta es una cuna de Moisés para llegada. Miren su floracióncita. Bien preciosa. Realmente me encanta, me encanta la floración de esta cuna de Moisés. Casi no. No quiere enfocar bonito por lo que es bien blanca. Yo esta flor estaba por grabarles hace muchos días porque estaba, ahorita ya está casi a punto de terminar su floración. Estaba hermosa, hermosa, hermosa. Ustedes no se vi. Ay no, es que estaba con un color amarillo bien fuerte. Me encanta muchísimo esta rosa. Me encanta, me encanta. Es una de mis favoritas. Miren que las margaritas también están en todo su esplendor. Me encantan. Tú dejas del jardín unos días, bueno bastantes días y vienes a encontrar todo florecido, todo bien precioso. Me fascina. Y que creen estas rositas mini también se están luciendo. También, también. Ellas también quieren salir en este video. Están a todo su esplendor de floración. Me fascinan. Aparte tienen un aroma súper rico. Súper, súper rico. Esta florecita es bien diminuta, pero bien preciosa. Parece como que un lirio mini. Es muy, muy hermosa. Bueno, es como que familia de los lirios porque tienen una papita y unas hojitas similares. Bueno, y mis coronas de Cristo que creo que ellas saldrán en todos los videos porque ellas siempre, siempre están florecidas. Si ustedes quieren tener flores en su jardín que florezcan todo, todo el año, estas coronas de Cristo son una opción maravillosa. Siempre, siempre están florecidas y sus floraciones duran mucho, mucho tiempo. Les van a encantar en sus jardines. Miren, este es como un color sandía. Bien bonito. Y miren qué tenemos por aquí. Miren esta preciosidad de alegría. Cómo está de florecida. Ay no, es que está hermosísima. Es un encanto. Es un encanto de plantica. Muy bonita. A mí me encantan. Me fascinan las alegrías porque siempre, siempre, siempre están florecidas. Si tú las cuidas bien, te van a dar floración todo el tiempo. Y son plantitas que duran mucho, muchos años. Miren esta Dalia. Cómo está de florecida. Ella está encantada en este lugar. Tiene muchos botoncitos. Vamos a tener muchas más floraciones. Les enseño otras. Esta en particular me encanta más. No sé, me encantan las cosas como que variegadas, de dobles colores, matizadas. Me fascinan. Y esta me fascina bastante. Es flor simple, pero bien preciosa. Miren estas florecitas. No sé cómo se llaman. Se parecen mucho a las verbenas, pero no son verbenas. Qué hermosura de florecitas. Están muy florecidas. Saben que últimamente estoy comprando menos sucos y más flores de plantitas de floración. Quiero ver el jardín más lleno de flores, pero también de suculentas. Y miren lo que tenemos por aquí. Todas las florecitas que van a salir de este lirio. Tengo muchos lirios que van a dar mucha floración. Yo quería como que abran casi todos al mismo tiempo para ver todo esto aquí llenito de floraciones de este color. Divinas. Me encantan. Me encanta este género de plantas. Estas rosas están preciosas. Miren. Aquí en este lugar les da el sol de la tarde. Bastante sol de la tarde. De la mañana no le llega, pero el de la tarde que es lo más importante porque las rosas son plantas que necesitan mucha, mucha iluminación. Mucha luz solar de forma directa. Es de color rosa. Pálido. Bien hermoso.